de la semana. Big Data de la semana con Carlos Paez. Hola Carlos, buenos días y bienvenido, que de nuevo, bienvenido como siempre este viernes. ¿Cómo te va, Carmen? Buen, buen día todavía. Mira, Carmen, hoy, hoy voy a, hoy voy a hacer algo distinto y voy a mostrarles algunas imágenes que me parece que muestran cómo se ve México desde afuera, cómo se ve México en el concierto de la de las naciones y para ello le pedía la le envía la producción una serie de láminas y me vas a tener que ayudar porque no está llegando en tiempo real la la señal. Estás que estás desfasado estás aquí en México o en Guadalajara. Estoy en Guadalajara pero estoy está todavía la cortinilla inicial entonces de manera que vamos a la uno. A ver, vamos vamos poniendo de acuerdo porque son unos segunditos de diferencia y si puede ser catastrófica en tu narración porque cuando quieras ver la imagen no va a estar, pero ya estamos viendo la imagen. ¿Cómo hacemos el IVIER para arreglar este desfase? Y que pueda Carlos, que Carlos lo vaya. ¿Sabes qué? Si tú lo vas presentando, nosotros aquí en la producción te vamos siguiendo. Bueno, en la en la lámina uno, Carmen, me parece que que es muy, tiene mucho que ver con lo que acabas, pues con con el tema del día, ¿no? Con el tema de FEPADE y con el tema de de el retroceso en materia de libertades de las audiencias. Esta primera lámina es una lámina que que propone el economista y califica calidades democráticas partiendo de de colores del verde muy oscuro y oscuro a la que llama democracias plenas, un un verde más tenue que habla de democracias defectuosas, regímenes híbridos en un color medio beige, y parten hacia los rojos los regímenes autoritarios. Entonces, digamos, en el concierto de las naciones aparecemos como en una democracia defectuosa, en en el continente americano solamente Canadá marca como democracia plena, los Estados Unidos, Uruguay y Chile aparecen como como países de democracias defectuosas en su grado más más alto, pero es es la primera vez en años que que el economista baja la calidad del régimen del régimen estadounidense. Vemos como pues la el autoritarismo se distribuye básicamente en el África, en Europa hay hay democracias plenas, pero no en su en su nivel más alto, salvo en los países escandinavos, que tienden a ser ejemplares en en esta materia, el Medio Oriente autoritario, y digamos África entre los rojos autoritarios y los y los beige de regímenes híbridos, ya Venezuela la ponen, es el economismo común, el único régimen híbrido en América Latina. Pasamos a la imagen siguiente a la número dos, y este es un este es un mapa que habla del PIB per cápita, el ingreso per cápita, y me gusta recurrir este, refrescar este documento, este documento cada, pues con con suficiente frecuencia, y vemos como México sigue apareciendo, pues digamos en el nivel de 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 países medios, no, estamos muy lejos, estamos tan lejos de la de la riqueza extrema como de la de la pobreza extrema, pero esta riqueza que marcan los mapas no no parece que no ha sido resorte para que la economía crezca y la distribución de la de esta de este dinero que el país factura se distribuya mejor entre la red de de habitantes, es es una carencia que nos debemos, porque ahí tenemos una plataforma económica que nos permitiría catapultarnos a a mejorar sistemáticamente nuestro nivel de vida, y paso a la lámina tres, que es un poco lapidaria, y es un es un medio que se llama GP, que se que se dedica a hacer infografías, y es un poco digamos provocadora, Carmen, pero dice pues que que le entregan al mundo, cómo se ven los países en materia de los productos que le ofrecen al mundo, y México aparece como país que que le vende al mundo zapatos y ropa. Nosotros hablamos mucho en lo interno de petróleo y de turismo, industria automotriz, etcétera, etcétera, pero desde desde el punto de vista mundial, México le provee al mundo ropa y zapatos, por ejemplo, Australia es una proveedora de carbón, vemos a Rusia como un una exportadora de petróleo y derivados del petróleo, el sistema del Medio Oriente, el norte de de África, hay países que entregan oro, diamantes, oro, y Sudáfrica, oro, por supuesto, en Latinoamérica, en América, perdón, en el continente americano, Canadá y y Brasil son los motores productores de equipo de transporte, y los Estados Unidos de bienes de capital, que son los de más alto valor agregado, y en este en este clúster de alto valor agregado ya entra China con equipo electrónico y maquinaria, y mira cómo Europa sigue siendo soportada por los colores grises que tiene que ver con maquinaria pesada, así se ve, así se ve el mundo en materia de lo que ofrece el mundo, por supuesto, Islandia en el en el norte, pues ofrece pescados y y y derivados del del pescado. Avanzamos en la en la lámina, Carmen, y este es un un mapa de de cómo somos como gente que acoge al turismo, qué tan qué tan bien, qué tan qué tan amables somos con el turista que viene, calificamos en la en la en la en la en la segunda posición, digamos, somos un país rosa, los rojos son los más amables en el continente americano, sin duda, son los canadienses, en Europa son los portugueses, pero los europeos marcan un poquito más, digamos, menos amable que nosotros, Carmen, y esto explica mucho dos modelos de turismo, digamos que cuando vamos a Europa, realmente vamos a ver vivir a los europeos, y normalmente cuando vienen a México se crean centros y hoteles expresamente para albergar turistas, y que no necesariamente tienen que ver con la interacción de con nuestro con nuestro estilo y formas y formas de vida. Pasamos a la a la siguiente lámina para entrar un poquito a a los mitos internos en términos de uso de 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 redes sociales en el país, Carmen, y y decir que la media mundial de penetración de medios sociales en en el mundo es de treinta y siete por ciento. México está muy por encima de eso en el cincuenta y nueve por ciento por encima de de países como Francia, como España, como Italia, como Japón, como Alemania, los que lideran esta categoría, curiosamente, son, y me sorprende, los Emiratos Árabes Unidos, que llegan al noventa y nueve por ciento de penetración, y Corea del Sur en un lejano segundo lugar con el ochenta y tres por ciento. Esto esto muestra cómo México está, me da la impresión, utilizando las redes sociales, y pasamos a la a la siguiente lámina, Carmen, donde donde habla del crecimiento de usuarios de redes sociales en veinte y dos mil diecisiete frente a dos mil dieciséis, en el mundo creció en promedio veintiuno por ciento, en México creció en promedio veintisiete por ciento, y te decía que me parece que las redes sociales están permitiéndole al a la opinión pública y a los mexicanos paliar este déficit de libertades, y y esta incapacidad de decirle a las marcas y decirle a los gobiernos o decirle a los políticos lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces me parece que que esta alta penetración de internet, este alto uso de redes sociales, tienen mucho que ver con con esta nueva manera de de retar a marcas y a y a medios y al y al poder público, y que puede estar en estos datos de el sustento de por qué están intentando algunos dar retroceso a las libertades de de las audiencias. Por aquí por aquí va 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 el comentario y paso a la a la última lámina y en la en la cual una una empresa hizo una abstracción y simuló los cables submarinos que conectan al internet en el mundo y lo pusieron en en digamos una suerte de de gráfica que muestra a pues como un mapa de metro y te y muestro en la en el en el círculo superior izquierdo como México está en el clúster con países básicamente del Caribe, pero tremendamente cercano al hub de los Estados Unidos, que es la palabra, la parada principal de esta línea negra a la que pertenece México que inicia con este anillo de los países eh sudamericanos pasa por el pasa por todos los países eh del Caribe, llega al hub de los Estados Unidos, da a la izquierda y camina directamente hacia Australia, pero el estar tan cerca de del del hub de los Estados Unidos, Carmen, nos permite llegar a cualquier manera, a cualquier parte del mundo con relativa facilidad, pero es muy importante que comprendamos también que pues que hay mucho lo feo y y y y pues amenazas mutuas y una cierta fricción permanente entre los Estados Unidos y Rusia, pero mira como la línea anaranjada que parte eh en los Estados Unidos arriba a la izquierda lo que muestra lo que envuelve el círculo está el el nodo de los Estados Unidos y parte una línea naranja que conecta directamente con Rusia y con Japón en una línea potentísima que envuelve a Europa que es la línea azul en el centro donde está Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido, etcétera, etcétera. De manera que México pertenece a un subgrupo pequeño, pero está demasiado cerca de un hub, lo que de alguna manera es una ventaja competitiva en materia de de comunicaciones. Pues esta esta es mi colaboración de la semana, Carmen. Interesantísimo, Carlos Paez, gracias por compartirlo, un abrazo, buenos días, y buen viernes. Buen viernes, y gracias.